Como antes, hay un estudiante, un hecho real, un estudiante desde 15 años, como he visto mucho película X, y después empieza, hace como paja para su propio esto, saca seme, un joven este, cada día saca 4 veces seme sol, y problema, ya empieza a venir problema, como antes es un buen estudiante, siempre en colegio es antes de 10, de como sabe bien, y sabe bien, muy inteligente, después cogido ese mal costumbre, hace ese sexo solo, después memoria falla, entiende, y cabeza, empieza a fallar, empieza cae el pelo, empieza ojo, ojera, se pone negro, y empieza a caer, pone, pone blanco, y pone amarillo, y después cuando anda, se tiembla a la pierna, y después tiene problema, de ñome, y dar, todo ese problema, viene, de saca seme, demasiado joven, y calaría, 4 veces, después, por consejo del doctor, quitado ese mal costumbre, poco a poco se vuelve su normalidad, pues ya sabe, si quiere vivir bien, con salud, controla el sexo, y no mira mucho películas por uno, mientras más mira, tu cerebro más pesa, y se cruza los cables, y se vuelve loco por el sexo, y no para el deceso, y no para el colé, sacar el seme, y después encontrar todo tipo, como problema, diabetes, problema de unión de ígala todo viene por consecuencia de exceso ambulante por eso demasiado exceso es hacia la muerte por eso te aconseja si quieres tanto exceso pues no corre por lo menos si te digo yo que no haces exceso esto te digo yo gente va a decir esto es imposible bien en ese caso haces a media haces exceso pero sin corre así conserva la salud y conserva la vida porque cuando una vez por causa de demasiado exceso más muerto que vivo un muerto viviente problema de salud problema familia problema de trabajo problema de dolor te echa encima y después va a encontrar psíquicamente otro problema problema cuando tiene ese síntoma siempre gente como en ti en una persona insociable y no quiere hablar con los demás siempre ser adentro de habitación no gusta trabajar no gusta ver a gente y todo esto se imprimirá cualquier hijo cuando tiene todo tipo de síntomas esto con cuidado para que no llegue más lejos y afecta más a salud de hijos y de niños eso es muy importante todos los padres y las madres deben vigilar y deben cuidarse a hijos porque hijos no saben por eso eso son los que digo hoy sobre el exceso gracias